Esta vez se acabó Has perdido mi amor, me has perdido mujer por celosa Tú me has hecho sufrir, tú me has hecho llorar Celosa Me llenas de la vida de duda, rencor, chamargura Me cambiaste la risa por llanto, por lágrimas puras Celosa Arruinaste el encanto que tiene el amor verdadero Destrozaste la vida y los sueños de un hombre sincero Celosa 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 Celos de amor Tiene celos de amor, celos de amor que duelen Celos de amor, celos de amor que hieren Celos de amor, celos de amor que enferman Celos de amor Tiene celos de amor, celos de amor que duelen Celos de amor, celos de amor que quiere Celos de amor, celos de amor que mata Ay, celosa, no sentiste el susurro que deja un beso encantado Por vivir desconfiando del mundo mataste mi vida Celosa, celosa, celos de amor Tienes celos de amor, celos de amor que duele Celos de amor, celos de amor que hiere Celos de amor, celos de amor que enferman Celos de amor, tienes celos de amor, celos de amor que duele Celos de amor, celos de amor que hiere Celos de amor, celos de amor que matan Celosa 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 Yo que tanto te he querido Celosa Yo que tanto te he adorado Celosa Me mantienes muy nervioso Celosa Con tus celos infundados Celosa Y lo que tú has logrado Celosa Que me aleje de tu vida Celosa Porque ya no quiero verte Celosa Porque se abre más lo herido Celosa